El transporte público particular hasta los hogares serán cubiertos por la denominada encuesta de origen-destino, un levantamiento de información que permitirá establecer las preferencias de los usuarios en Linares en materia de traslado. Nosotros queremos saber cuánta gente anda en bicicleta en Linares, necesitamos saber también cuánta gente anda a pie, cuánta gente anda en locomoción colectiva mayor y menor, necesitamos saber cuánta gente se desplaza y en qué horarios en sus vehículos particulares. Por eso, es la primera parte de un estudio mayor. Luego que nosotros durante tres meses estemos encuestando hasta 2.000 familias, pretendemos tener resultados de aquí a un año más. Para facilitar la tarea de los encuestadores, Carabineros colaborará cuando sea necesario en el despliegue, sobre todo si se trata de la vía pública. Cada punto donde estén implementados los encuestadores en la ciudad va a estar coordinado directamente con una planificación específica donde va a haber encuestadores y funcionarios de Carabineros que van a estar apoyando este proceso. Evidentemente, se le hace un llamado a la comunidad que están debidamente uniformados los encuestadores, dependiendo si van a ser en la vía pública o en los domicilios, y siempre acompañados de un funcionario de Carabineros. Los datos que de esta encuesta Origen Destino se puedan recoger permitirán, se espera, contar con estadísticas de relevancia para la planificación vial.